Los colores, las formas, los detalles, pero yo creo que sobre todo el amor que se pone en una pieza es lo que hace que tu trabajo se conecte con las personas. Yo soy Elisa Ayala y soy una artista popular mexicana. Desde hace cuatro años me dedico a la elaboración de piezas de cartonería tradicional y autómata. Todas mis piezas están elaboradas principalmente con materiales reciclados como lo son el cartón y el papel. Esta es una rueda de la fortuna que muestra ocho personajes de danzas y tradiciones mexicanas de diferentes estados de la república. Tenemos una de las danzas más representativas de Oaxaca que es la flor de piña. Encontramos también un tigre de Zitlala de Guerrero. De Chiapas tenemos a una mujer portando el vestido de la danza de las chiapanecas. Y nos encontramos también con un viejito de Michoacán de una de sus más tradicionales danzas. Esta es una mujer que muestra la indumentaria huasteca. Tenemos la danza del venado que representa los estados de Sonora y Sinaloa. Y tenemos a una representante del tradicional jarabe tapatío de Jalisco. Finalmente nos encontramos con un volador de papantla del estado de Veracruz. En el 2019 esta pieza me dio la oportunidad de obtener el segundo lugar nacional del Gran Premio de Arte Popular Mexicano organizado por Fonart y Fomento Cultural Banamex. Para mí es muy importante la preservación y apreciación de la cartonería dentro y fuera de mi país y es por eso que busco ser una buena representante del arte popular mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!